Para los llores son que importan Oh, oh, monía la Juana Con mamá que ya irá ojo, eh Para sus guayos Oh, monía la Juana Con mamá que ya irá ojo, eh Oh, para sus guayos Oh, monía la Juana Que ya irá ojo, eh Mamá que ya irá ojo, eh ¡Ando, achure, oh! ¡Ando, achure, oh! ¡Ando, achure, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!